¡Venga, ayay! Yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo El amor que me diste una vez se ha quedado en mi ser muy adentro de mi alma Y aunque pase mi casa no sale mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer como nunca lo hicieron Qué tristeza me da de saber que tú se me olvidaste Y cada vez que te encuentro por ahí no eres como antes ¿Dónde están estos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas y amor como me enamorabas Hoy te vía a buscar porque ya no aguantabas Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tú era un poco Qué poder de me mirar de cerquita y a la luz de tus ojos Hoy te vía a buscar porque ya no aguantabas Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu sonrisa y de ver tu sonrisa y de ver tu sonrisa Hoy te vía a buscar porque tú era un poco Hoy te vía a buscar porque tú era un poco De poder irte mirar de cerquita y a la luz de tus ojos Gracias